Es notable la cantidad de casos de dengue que se están registrando en la provincia de Entre Ríos. Y nos vamos ahora a la ciudad de Gualeguaychú, porque está trabajando este tema Sabina Melchiori. Adelante, Sabi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para ustedes también. Acá estamos trabajando en Gualeguaychú, como podrán observar en la puerta del Hospital Centenario, porque uno de los temas que viene siendo noticia en la ciudad es el dengue. ¿Qué pasa con el dengue en Gualeguaychú? Vienen aumentando los casos. ¿Cuántos casos confirmados hay? ¿Cuántos se descartan? ¿Y qué es lo que termina siendo lo que se creía en un momento que era dengue? Bueno, para conocer todos estos detalles y ya de paso recordar métodos de prevención, estamos con Elina Villarruel, que es la responsable del nodo epidemiológico del hospital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Aumentaron mucho los casos de dengue en la ciudad? Sí, han aumentado, digamos, porque realmente tenemos como un atraso en los métodos diagnósticos. Tenemos muchos casos en estudio, en este momento creo que tenemos alrededor de 56, hasta ayer teníamos. Entonces, por ahí hay días que salen uno o dos resultados y el fin de semana salieron nueve juntos. Entonces, digamos, es como que van cambiando los casos de estudio a confirmados o descartados. Se van cambiando los criterios, es muy dinámico. ¿Cuánto es el tiempo de demora entre que se toma las muestras y llega el resultado? Claro, lo que pasa nosotros en este momento, el laboratorio nuestro de referencia, que recibe muestras de toda la provincia, está sobrepasado, está sobrecargado de trabajo, pero estamos trabajando con una prueba que se llama IGM, una determinación, y lo ideal es tomar la muestra después del quinto día divisado los síntomas. Entonces, ya ahí tenemos una demora, porque si se toma antes, es probable que nos dé un falso negativo. Entonces, le pedimos al paciente, digamos, se lo vea al paciente, se le hace la ficha epidemiológica, y lo recitamos al quinto día o al sexto para tomarle la muestra. Esto de ver al paciente realizar la ficha epidemiológica y hacerle el seguimiento, ¿se hace solo en el hospital? Bueno, justamente estuvimos en una reunión, estamos reorganizando un poquito el trabajo, también estuvo el secretario de Salud Municipal, pero bueno, todavía tenemos que escribir el protocolo por ahora, CIS, digamos, la ficha por una cuestión de completarla mejor, de tener mejor dato epidemiológico, la estamos haciendo en el nodo, son derivados, primero vistos por el médico, obviamente, en CAPS, en el consultorio o en la guardia del hospital, y son derivados al nodo, donde le hacemos la ficha, lo evaluamos si ya está para la muestra, le hacemos la toma de muestra en el nodo, digamos, trasladamos las muestras al laboratorio, las preparan y las derivamos todos los días. O sea, que si alguien se atiende de repente en una guardia o con un médico particular, en un sanatorio particular, ¿qué pasa? ¿Ese dato se registra? Sí, se registra, sí, sí, porque la notificación es obligatoria, las enfermedades de notificación obligatoria son tanto del público, del privado, pueden notificar un bioquímico, un médico, enfermero, todos tienen obligación de notificar. Después, con los laboratorios particulares, nos manejamos con listados, digamos, ellos nos van pasando los listados de los casos positivos, y nosotros nos encargamos de llamarlos, hacerles la ficha, vía telefónica, darle pautas de alarma, a su vez, todos los días, todas las fichas que hacemos, las escaneamos y las mandamos a la municipalidad para que ellos tomen las acciones en terreno. ¿Cuántos casos, entonces, hay confirmados hoy en Gualeguichú? ¿Cuántos en estudio? ¿Cuántos se han descartado? Bueno, confirmados tenemos 32 casos al día de la fecha, seguramente hoy va a cambiar, ese número, tenemos 56 casos en estudio y unos 16 casos aproximadamente descartados, que han sido síndrome de febril y probablemente ha sido otra cosa. Claro, por ejemplo, si no es dengue, pero parece dengue, ¿qué es? Sí, a ver, a lo mejor han tenido alguna afectación de las vías aéreas, y bueno, pasó desapercibido, o dolor de garganta, digamos, dengue, no tiene afectación de vías aéreas superiores, no nos olvidemos que también está circulando COVID, y que a veces los dos, digamos, a veces los dos empiezan con síndromes febriles, pero que después se diferencian en los síntomas. Hay que estar atento también a COVID. ¿Atento entonces a qué síntomas de dengue y a cuáles de COVID? Y bueno, para dengue, digamos, lo que tenemos en cuenta es fiebre, fiebre de más de 38 grados, dolor, mucho dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, eso es generalmente lo que primero manifiestan, náusea, vómito, diarrea, y después, bueno, después que se va la fiebre, pueden aparecer otros síntomas, picación en el cuerpo, un rash, vómito, o en casos más complicados puede aparecer algún sangrado de encías y demás. Pero, y COVID tiene afectación de vías aéreas, tiene tos, tiene dolor de garganta, puede haber dificultad respiratoria, digamos, tiene un componente respiratorio que no tiene el dengue. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Elino Villarroel, responsable del nodo epidemiológico acá del Hospital de Guayahuaychú, entonces con estos detalles, estos números, y por supuesto, bueno, la oportunidad para resaltar la importancia de prevenir, ¿no? Sí. Esta enfermedad, un ser repelente para que no pique un eventual vector del dengue. Muchas gracias, Abby. Hasta luego. Adiós. Seguimos con Deportes, sexos. Andrés. Tenemos que hablar de rugby reducido en este caso, porque los Pumas 7 volvieron a ganar un circuito y lideran la clasificación. Lo hicieron en Vancouver durante el último fin de semana. Están intratables los Pumas 7, que en la final derrotaron 36-12 a Nueva Zelanda. Y de esta manera, con el tercer torneo seguido, han aumentado la diferencia en la clase.